Detector RD activo, barriendo el perímetro Pero... no me puedo... abrirle aún así Sé que el mute no vale para esta parida Pasa siempre lo mismo Me encanta Favela A ver si vas a ver el pulse No No lo necesito así que para abajo 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 No es el único que no está aquí No es el único que no está aquí Pues que no, hay partidas que no y ya está. Hay un lesión en el segundo floor. Se han tradeado, ¿eh? Yo no sé muy bien qué hacer el slitch, el slitch no se sabe el mapa, he estado haciendo lo abriendo tercera planta. Sí, no, no se sabe el mapa. Esta peña sí que no sabe el mapa porque refuerza las faches y demás. Hay una ahí metidito. Creo que está aquí debajo. ¿Dónde vas? ¡Joder en puta! Muchos insultos seguidos que difaman y ponen de hijo de madre desconocida a mute. Había uno en marihuana. No se sabe tan gilipollas que seguirá ahí. Es que ha retrasado. Y el otro estaba por ahí al fondo, en amarillas. Tengo que quitar eso. Está ahí, acaba de entrar. ¡Qué buena! ¡Más! ¡Que son gilipollas! ¡Míralos piqueando los dos! Es que son retrasados, tío. Es que son retrasados. Un dos para uno, que si no hubiesen piqueado me habrían ganado. Sí, sí, ni siquiera han roto las cámaras de fo... Mira, aquí están las... Alguien le puede hacer runoff porque está mirando drones. Siga ahí. Espera, no, ya no, ya no. Se ha pirao, se ha pirao. Pero joder, que será un easy kill. Espérate porque va... Igual tienes otra easy kill. Espérate, espérate. Hostia, le salto, tío. No, no. Te está mirando. Debo ser. ¡Oh! Te haces otro, 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 otro. Acaba de entrar. ¡Wah! ¡Qué buena, chaval! Otro te va hacia ti. Te va hacia ti. Hasta aquí. No, no, te está juntando. Me voy, me voy. Le vuelvo a saltar desde arriba, eh. ¿Sigue ahí? Sí, espérate. Está mirando, está mirando. Ahora, ahora, ahora. Salta esa tarjeta. Salto. No, está mirando. Ahora no. ¡Ahora sí! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, salto! ¡Bueno, bueno! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Verunouts! Queda un enemigo. Ni siquiera han roto a la cámara ni a favor, tío. ¡Qué vergüenza de runouts! Ese está en el Blitz. A ver si se puede matar. ¡Ah, no! No está en el Blitz. Están amarillas. El trozo de caca. ¡Explosivo colocado! ¡Oh, FHB! ¡Oh, FHB! Nice. Ese lo voy a subir. ¡BEM! Tengo un sedax. Yo creo que sí. Me voy a prepararlo de aquí abajo para saltar. A ver si nos rotan las cámaras. No nos rompen. No nos rompen. No nos rompen. Espérate. Igual sí, eh. Espérate. ¿Hay uno en Rappel? Ahora, ¿no? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Uy! Me he llevado solo al Ace. A ver, tío. Es que, qué vergüenza. Qué vergüenza. Encima del Ace. A ver. No, ahí me la pega ya. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Si voy a jugar así, debería jugar con la MPS. No, no, no. Uh, me piqueo. Técnicamente no pueden breachar. Hay uno en la ventana. ¡Release! ¡Release the cam! Yo no voy a usarlo. Hay uno en la ventana. Ha entrado. Sí, ha entrado. No, no, no. ¡Cambio cargador! Me la pego, yo. Me la pego. Me la pego. Me recomiendas el defensor. Depende. Si te gusta ir a matar, no. Pero vamos. Con la pistolilla, tío. Me la pego. Me la pego. Están robando las de fútbol. Entra, entra. Entra, entra. F. Me la pego. Bueno, fútbol. Los monsters. Sí, hay uno en amarillas. Ah, que es que... ¿Qué coño ha reforzado esto? ¡Estoy seco! Que morros, siento. Quiero ir a ver si es que... Smoke is coming, Smoke. Vale, se va por el pasillo. No se. No se. Voy a subir. Creo que hay uno en... Uf. Pero la mata nada. La mata marihuana. Se va hasta arriba. Voy a mirar. Marihuana no hay nadie. Ah, sí, sí, sí. Hay uno aquí. Debajo de este pin. Pero no sé si... Desde aquí lo mato. Te voy a meter miedo. Joder, este arma es una mierda. Sí. Cuidado. Está marihuana. Marihuana. Vale. Voy a... Lo cago. Hostia. Va para allá otra vez. Ah, este arma es una mierda, tío. Sí, dale me pegué. Cargando munición. Debería matarlo el vigil, eh. Si tú te quedas por aquí. Hostia, lo van por aquí. Buena, tío. Si se quedan por ahí... ¿La Twitch sigue droneando? Eh, creo que sí. ¿Han entrado? Ah, no. Era un error. Sí, sí, ha entrado la Twitch. Oh my god, man. Solo está vivo uno de los... On the window. Lanzando de magneto. De magneto activo. No se ha tirado. ¡A la puta madre! Que ha tirado mal la piña y casi me mata. ¿Qué será? ¿Ha entrado? ¿Dónde? En la ventana, yo creo que está. En la ventana o en la bridge. ¿Inside o outside? Está en el spot. Inside. Inside, inside. Ahí va. Oye. Joder. No la veis ya, tú. Uff. Si hubieras estado en YouTube naranja. Viven. Pues ahora entramos rápido, que si no nos hacen run out. ¡Aaah! No, no, no. Vaya, váxed. Vaya de abajo y destruy el... 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 No, no, lo han hecho respawn. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.